¡Ay, qué lo hice! A ver si dicen algo ya, que es que lleva tres horas metida en el quirófano. Bueno, a ver, a ver Panchita, que su hermana Milagro es una mujer fuerte y a ver cómo sale bien la operación. Ya, pero es que ella tiene una cosita en el corazón. Y mi miedo es que ella está muy gorda y ella no se cuida como yo. Que te calles, Hermano, que yo todavía estoy muy bien. Lo único es que a mi edad no es fácil perder peso. Claro que a tu edad es difícil perder peso, Pancha, porque tu cuerpo y tus michelines se han hecho muy buenos amigos. Ay, no, yo todavía soy una mujer de muy bien vera, aunque él no me haga caso. Y esto es una belleza natural como la vida misma lo hizo. Ay, no como esas actrices todas operadas. Pues tienes razón, Panchita, porque a esas mujeres les quito usted las operaciones de los ojos, de los labios, de los pómulos, de los pechos y ¿qué queda? ¡Pancha! ¡Pancha! ¡Qué te calles! He llegado a una madurez plena con todas las ventajas que te dan los años. Que ya estás vieja, pancha. La única ventaja que tiene ser viejo es que puedes silbar mientras te lavas los dientes. Pero tú te das cuenta, Eloisa, coño, que está mi hermana en la mesa de operaciones de cuerpo presente, que todavía no sabemos si va a salir o no va a salir de esta. Y él metiéndose conmigo. Bueno, ya está tranquila, Panchita. Mira, voy a ir dentro, le pregunto al médico a ver qué tal va la operación, que la verdad es que ya tenían que haber terminado. Ay, si mi niña vete y luego me cuenta. Venga, ahora nos vemos. Ay, 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 Servando. ¿Tú crees que mi hermana va a salir bien de la operación? Que sí. Es que ella ya tiene su edad y esas intervenciones son difíciles. Esto es muy duro, Servando. Durísimo. El equipo médico tiene que ser de primera. Porque estar tres horas con tu hermana, por muy anestesiada que esté, no es fácil. ¿Puedes saber por qué no te gusta mi hermana? Porque se parecía a tu madre. Por eso no me gusta. ¿Y por qué no te gustaba mi madre? Porque era una vieja agarrada que nunca nos ayudó. Mi madre no era agarrada. Que no era agarrada, dice. Si cuando íbamos a verla en la casa, contaba los confleis, por si nos habíamos comido alguno. Que me fui a la mili para olvidarme de ella. ¿Ah, sí? Sí, pero no me sirvió de nada. Porque el sargento era calcado a ella. ¿Cómo que el sargento era calcado a ella? Que sí, que los dos tenían bigotes. No sé cómo puede ser tan insensible, Servando. ¿Puedes saber por qué estás todo el rato mirando el móvil? Porque llevé la furgoneta al taller y estoy esperando que me digan algo. Pero, ¿cómo puedes pensar en la furgoneta en un momento así, Servando? Pancha, eres la única que tenemos, ¿eh? Y es muy posible que la tengan que llevar al deshuase. Te recuerdo que esa furgoneta ha estado con nosotros toda la vida. No quiero volver a oír hablar de la furgoneta en estos momentos. ¡Uy! Y si mi hermana se muere. Que no se muere. Que esa no se muere en la vida. Te lo digo yo que... Esa no se muere porque... Porque los médicos son de lo mejor que hay, Pancha. A no ser que ronquen. Y los de ti... Claro, porque si se pone a roncar, a lo mejor que el ruido, los médicos no pueden operar tranquilos y... ¡Cállate, coño! Voy a ver si saco un chocolate de la máquina. ¿Quieres algo? No, no quiero nada. Voy a llamar porque es que ya no aguanto más. ¡Sí! ¡Oye! ¡Sí! ¡El taller de Pepe! ¡Pepe! ¡Soy yo observando! ¡Sí! ¿Qué pasó? Venga, Pepe, dime, cuéntame. Oye, sin paño caliente, ¿eh? Lo que tenga que ser, que sea. Eso, dime, dime. ¿Que no se pudo hacer nada? ¡Reventada! Ya, claro. Muchos años, mi niña. Oye, Pepe. Tú no sabes lo que yo quería, esa furgoneta. No, no lo sabes. No sabes todo lo que hemos vivido juntos. No solo que trabajé con ella hasta que me jubilé. No. Con ella me fui de vacaciones. Con ella llevé a los chiquillos al colegio. No, ¿cómo la voy a echar de meño? Sí, sí. Ya. Claro, todo se termina, es verdad. Tienes razón. Ley de vida. Bueno, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Adiós a él. Adiós. Adiós. ¿Qué fue, Silvando? ¿Se sabe algo? Sí se sabe, Pancho, se sabe. No se pudo hacer nada. ¿Cómo? Tú no me digas qué. Sí te digo, Pancho. Y te digo tal cual me lo dijeron a mí, de golpe. Estas cosas son mejor así, como cuando te quitan una muela. ¿Pero qué dices de una muela, Silvando? Ay, por favor, dime qué te dijeron. ¿Y qué más te da, Pancho? Dijeron que no se pudo hacer nada y punto. Sobran los detalles. ¿Pero cómo es que sobran los detalles? Por favor, Silvando, dime qué pasó, qué pasó. Que se reventó, Pancho, se reventó. ¿Por dentro? Se le reventaron las válvulas. Estaba muy mal. Pobrecita, pues no lo parecía. No. Sí, por fuera aparentaba más o menos. Pero por dentro estaba podrida. ¡Ay, podrida! Totalmente. ¡Ay, mi niña! Ahora entiendo los ruidos que hacía por las mañanas. ¿Tú también los escuchabas? Sí. Sí. Pobrecita. Con lo que ella era en su tiempo. ¡Una princesa! ¡Eso es lo que fue! Así se habla, Pancho, coño. Sí. ¡Una princesa! ¡Oh, y qué porte tenía! Y al mismo tiempo era muy sufrida porque... Mira que yo abusé de ella. Sí. Sí que abusaste, jo. Pero bueno, ahora eso ya no tiene importancia. Y a trabajar no le ganaba a nadie, ¿eh? Caramba, Germán. No sabía que la tuvieras en tanto apresa. Fíjate tú que yo pensaba que tú te desdobas. Ya sabes, como que no había feeling. ¿Qué estás diciendo, Pancho? Entre nosotros dos había química. Pero química de la buena. Ya sea los días laborales como los festivos. Uno sabe la cantidad de veces que yo me fui con ella de fiesta. ¿Que tú te ibas con ella de fiesta? Claro, Pancho. No todo iba a ser trabajar y trabajar. ¿Cuántas veces me fui yo con un montón de amigos de verbena? Pues no sabía yo eso ahora. ¿Y bailabas con ella? Bueno, bailar, bailar, no bailaba. Tampoco se le podían pedir milagros. Ella traqueteaba un poco. Ay, traqueteaba, claro. La pobre como ya tenía sus años. Pancho. Déjame decirte algo. Yo... Yo no sabía que tuvieras un corazón tan grande. Yo ni siquiera pensaba que fueras tan sensible. Voy a ver, Cervantos. Cuando llegamos al final, es cuando afloran los sentimientos. Y dime una cosa, Cervantito. ¿Tú crees que irá al cielo? Seguro, Pancho. Bueno, si hay alguien en este mundo que se merece la gloria eterna, es ella. Voy a lavarme la cara. Hay que seguir, Pancho. Hay que seguir, Pancho. Hay que seguir. Cuando no hay solución, lo único que podemos hacer es mirar hacia adelante. ¡Ay, Eloisa! ¡Ay, ya lo sabes, Mesa! Pues sí, acabo de hablar con el médico. ¡Ay, qué desgracia, por Dios! ¿Cómo que desgracia? Más bien será todo lo contrario. ¿Cómo? Que sí, Panchita, que acabo de hablar con el médico y me acaba de decir que su hermano Milagros está fuera de peligro. ¿Cómo me estás contando? Pero espera. Entonces ella está bien. Sí. ¿Y las válvulas? No, ¿qué válvulas? Al final no tenía nada las válvulas. Ni corazón, ni infarto, ni embolio, ni nada. Lo que tenía su hermano Milagros eran gases, Panchita. ¿Gases? Sí. Gases. ¡Ay, qué alegría, por Dios, que las gases! ¡Ay, por favor! ¡Ay, ay, ay, qué alegría! Bueno, el médico dice que pueden entrar a verla cuando quiera, que está en la habitación 214. Lo que pasa es que ahora está dormidita y roncando, que da gusto, porque ronca. ¡Es ir un poco así! Bueno, pues me alegro que todo haya salido bien, Pacha. Me tengo que marchar. Despídame de Servando, ¿vale? Sí, sí, de tu paz. ¡Adiós, Minis! ¡Adiós! ¡Ay, ay, mi hermana, que está estupenda, está bien! ¡Ay, que solo fue un peo atravesado! ¡Ay, perdón! ¡Servando! ¡Que está como nueva! ¡Que fue un error, Servando! ¡Que fue un error, que está como nueva! ¿Qué estás diciendo? Es que no era nada de la válvula ni nada de eso, Servando, que está perfecta. Lo único que tenía era un problema de gases. ¿Un problema de gases? De gases. Seguro que eso es porque tiene la culata grande. Sí, la tiene bastante holgada, sí. Entonces, nada de desguace. ¡Que olvídate del desguace, Servando, que está como nueva, está perfecta! ¡Venga, vamos a verla, venga! ¡Vamos! ¡Servando! ¿Eh? ¿Dónde va? ¡A decírselo a los amigos! ¡Qué contentos se van a poner! ¡Nos vemos después! Bueno, pues como quieras. Espera. ¿Qué? Te quiero decir algo. Dime, Servandito, dime. Todo este drama me ha hecho sentir cosas que hacía mucho tiempo que no sentía. Yo también, Servando, yo también. Parece que cuando estamos pasando por momentos difíciles, uno se da cuenta de lo que de verdad importa. ¿Sí? Así es, sí, sí, sí. Nos vemos en casa, Pancho. Claro, mi amor. Oye, y si ves a un médico, pregúntale por tu hermana. Ahora que estamos en raya, hay que aprovechar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!